Esta mañana se ha procedido a la presentación ante los medios de comunicación del cartel de la Fere de Marchena de 2015, realizado por el fotógrafo Antonio José Calle, quien ya tiene experiencia en esta materia al ser creador de otros carteles de pasadas ediciones. Como imagen central aparece la joven marchenera Laura García, muy orgullosa de su participación, y como telón de fondo, el Arco de la Rosa, uno de los monumentos más emblemáticos de nuestro municipio. Desde hoy mismo ha comenzado la distribución de los 150 carteles disponibles para anunciar nuestra feria y fiestas, tras el retraso por problemas de impresión. La idea de nosotros en el cartel de feria es plasmar un poco lo que es la Feria de Marchena, representar lo que es un cartel que representa la Feria de nuestro pueblo, en este caso, aquí ha sido este año el artista Antonio Calle, que ha plasmado bastante bien lo que es el entorno de Marchena, con el Arco de la Rosa y con la festibilidad aquí, con nuestra modelo con Laura, vestida de flamenca, y yo creo que es una satisfacción y un orgullo tener un cartel de estas características para la Feria de este año. Hemos tenido unos problemas de impresión, de unas semanitas de retraso, pero más vale tarde que nunca. Se trata de una composición fotográfica donde una flamenca aparece en el Arco de la Rosa, escenario de una leyenda de amor entre una mujer árabe y un cristiano, que ha inspirado al autor de la obra, Antonio José Calle. Ha sido una composición, la fotografía principal en la que aparece Laura, fue tomada en estudio, y después se integró en el entorno que aquí vemos, que es la trasera del Arco de la Rosa. Yo creo que representa bastante bien a nuestra localidad, porque el concepto de sacar un cartel no es otro que el darnos a conocer en la comarca, en los pueblos colindantes, y el hacerlo atractivo para que los visitantes se acerquen a vivir nuestras fiestas. Yo leí un artículo, creo que leí un artículo, sobre una leyenda del Arco de la Rosa, en la que se hablaba de una chica mora, no sé si árabe, no sé si tenía algún cargo, no sé, en la que se enamoraba de un cristiano, y cada noche, por lo visto, le tiraba una rosa. La verdad que me impactó, ella tiene unos trazos bastante marcados, unos rasgos marcados, me impactó y creo que podía jugar bastante bien la imagen de ella, el Arco de la Rosa, incluso la vasija que vemos abajo, donde ella se apoya, que la verdad que hace un poco referencia de donde ha salido el cartel, que es la Escuela de las Artes. El principio bastante satisfecho con el tema de la impresión, la verdad que los colores se ajustan bastante a lo original, digamos. El autor destaca la técnica a medio camino entre la fotografía tradicional y la ilustración digital, siendo distinta la manera de trabajar en un cartel de feria si se compara, por ejemplo, con uno de Semana Santa. El cartel, como se puede ver a simple vista, está a caballo entre lo que sería una fotografía tradicional, digamos, y lo que es la ilustración digital. Quizás a lo mejor cuando lo veamos comprimido no se va a apreciar, pero cuando se vea así impreso, lo primero que a mí por lo menos me impacta es el juego de trazos que configuran lo que sería el cartel. Después también le quería dar un toque un poco personal sobre los bordes del mismo, jugando un poco con el color del traje, y que estos colores tan vivos que se van a poder observar por todos los bordes representan precisamente eso, la alegría de la feria, la viveza de la feria. El cartel de Semana Santa, digamos, es más tradicional. En el cartel de Semana Santa van buscando la fotografía pura, no hay cabida ahora mismo al montaje. El cartel de feria quizás que te dé un poco más de juego a la hora de ser más creativo y ser un poco más atrevido. Aún así, no dejamos de ser tradicional, digamos, en la composición del cartel. Yo lo veo así, quizás la feria te dé un poco más de juego que la Semana Santa. La modelo que aparece en la imagen es Laura García, marchenera que se estrena en estos quehaceres y que se ha mostrado muy satisfecha con el resultado y orgullosa de representar así a su pueblo. Tenía la idea de esta composición y claro, hoy en día con las redes sociales es muy fácil el buscar a gente, buscar ciertos rasgos de la gente, ¿no? Entonces se lo propuse, ella aceptó encantada y nada, nos pusimos a trabajar y hoy ve la luz ya esta creación. La verdad que para mí es un orgullo representar a mi pueblo en este cartel y yo la verdad que muy contenta. Antonio, una bellísima persona, tanto profesionalmente como persona y la verdad que yo me sentí muy a gusto con él y una fecha de reír y nada, encantadísima. Hombre, como no tenía experiencia, pues él me iba guiando, pues mira, ponte para este lado, ponte para el otro y ya pues así más o menos iba yo, ¿sabes? Y nada, y bien, bien, perfecto. Yo tenía el pensamiento de un traje en rojo, digo, porque como soy así morena, digo, a lo mejor el rojo pues resalta más, pero en la tienda de rosa, que es donde es el traje, pues ella me dijo, uy, el azul, dices que te quedas y mi madre, sí, sí, no te pruebes más, el azul te va perfecto y como también simboliza Marchena, el azul. En otro orden de cosas y a la espera de conocer la próxima semana el cartel de las actividades de feria organizadas desde el consistorio, sí sabemos ya que el número de casetas se mantendrá con respecto al año pasado y que en materia de seguridad se anuncia un buen número de efectivos tanto por parte de la Policía Local como de la Guardia Civil. El número de casetas es similar al año pasado porque hemos tenido la baja de la caseta de Izquierda Unida y la de Casa Miguel, que estaban en la misma calle y esos tres módulos se le concedieron a Llama Melola. Después nos ha quedado el hueco de la caseta de la Humildad, que es el único hueco que se sacó a concurso extraordinario y nadie la ha reclamado, y después ya son las mismas casetas que el año pasado. El tema de las actuaciones, una vez que nos reunamos con el abastecedor este lunes que tenemos la reunión, con el abastecedor nuevo de la caseta municipal, pues ya en función con las necesidades que él tenga también, lo que él quiera para la caseta, más algunas actuaciones que tenemos ya nosotros, ya cuadradas, ya lo coordinamos con él y sacaremos ya la programación, a primera o de la semana que viene, la programación ya municipal de la caseta municipal. Las cuestiones de seguridad ya en la Junta de Seguridad Local que tuvimos la semana pasada, ya quedó todo cuadrado y esta feria vamos a tener bastante seguridad, por parte tanto del cuerpo de policía local como por los refuerzos que la Guardia Civil va a hacer.